En la Honorable Legislatura del Neuquén, se llevó a cabo el XVI Encuentro de Biblioteca Jurirred. El acto de apertura estuvo a cargo de la Presidenta de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, doctora Ana María Pechen, la Comisión Coordinadora de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas, Biblioteca Jurirred, bibliotecaria Silvia Beatriz Albornoz, y el Presidente de la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos, el licenciado Antonio Martín Román. Luego, se dio una conferencia inaugural a cargo de la doctora Ana María Pechen, construyendo identidad desde las instituciones y presentó los programas de extensión de la Honorable Legislatura. A su vez, la bibliotecaria Leticia Silvana Rosas hizo la presentación de la biblioteca y dio las palabras de bienvenida. La conferencia El Consenso como Política Pública estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia, el doctor José Russo. Y siempre se construye nuevamente el consenso, porque se construye con otras personas. La Comisión Técnica del TCDA, integrada por InfoJus, ACBJ y Jurirred, tuvo su momento de presentación. También se presentaron las sedes candidatas para el Encuentro y Jornadas del año 2016. Repositorios Digitales estuvo a cargo de la bibliotecaria Eugenia Luque, directora de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue. Los bibliotecarios jurídicos pudieron acceder al taller sobre repositorios digitales, coordinado por el licenciado Alberto Morán y la licenciada Elsa Solimano, de la Dirección de Documentación e Información del INAP y Comisión Coordinadora de las Bibliotecas Jurirred. En un marco distendido, los colegas pudieron hacer un intercambio casual de experiencias que fueron a lo largo y a lo ancho del país.